Por su dedicación, profesionalismo y entrega al hacer frente a la pandemia, el gobernador Alfredo del Mazo reconoció a todos los trabajadores del sector salud estatal por su esfuerzo desde que inició esta enfermedad. Al menos cuatro reos y un elemento de seguridad del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuauhtitlán, Estado de México, son portadores de COVID-19. Esto le informó la Secretaría de Seguridad. Durante el primer bimestre del 2020, seis de los delitos de mayor impacto en Ecatepec disminuyeron hasta un 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que demuestra que avala la estrategia en materia de seguridad implementada por el alcalde Fernando Vilchis Contreras. La Secretaría de Desarrollo Económico de Naucalpan ha retirado cerca de 150 puestos de la vía pública desde el 30 de marzo, fecha en que el Gobierno de México declaró la emergencia sanitaria. El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl determinó prohibir la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en la localidad hasta el próximo 30 de abril para reforzar las medidas de prevención. Noticieros Teleurban